¡Mirante de Julio en la calle! Desde hace mucho tiempo he visto a muchas personas comparando a LeBron James y a Kobe Bryant y a LeBron James y a Michael Jordan. Esto es un cuento de nunca acabar. En este caso, lo que vamos a analizar es ¿LeBron James o Michael Jordan? ¿Quién es el mejor jugador de la historia? Señores, hay que recordar una cosa importante antes de comenzar el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia de la NBA. Literalmente no importa. Quiero decir esto en el sentido amplio y existencial. En el que nada de esta vida tiene mayor significado que el que nosotros le asignemos. Ya que nadie va a dejar de disfrutar del baloncesto solo porque no estemos de acuerdo en quién es el mejor. La NBA tiene a cientos de atletas de élite que juegan casi todas las noches durante 9 meses. El juego te va a gustar incluso aunque no estés viendo al mejor. Y hay otra cosa que recordar. Todo esto es entretenimiento. Incluso el propio debate. Eso es el tipo de conversación divertida que nos aleja ahora mismo de pensamientos como el virus este que nos está afectando a todos. Por eso pido que en los comentarios, que sé que se van a armar discusiones, sean lo más respetuosos posibles. Por esta razón, pienso que es alarmante escuchar algunas reacciones a las que afirman que LeBron James es el mejor jugador de la historia de la NBA. LeBron rememora las finales del 2016, donde remontó contra los Golden State Warriors un 3-1 en contra, consiguiendo el primer anillo en la historia de los Cavaliers y el primer gran triunfo en la ciudad de Cleveland en 52 años. En ese momento, dijo LeBron que se convirtió en el mejor de todos los tiempos. Dice que así es como se sentía. Todo el mundo estaba hablando de que los Warriors eran el mejor equipo de la historia. Y que ellos remontasen de esa manera fue lo que lo hizo sentir a alguien realmente grande. Las declaraciones de LeBron han sido duramente criticadas. Como si ahora mismo él fuera un responsable total en un declive de la moral y la decencia en nuestra humanidad. Durante una retransmisión de la NBA, el antiguo All-Star y ya retirado Chris Weaver arremetió contra sus palabras diciendo Nunca he escuchado a los mejores decir que eran los mejores de la historia. A lo que el mítico Kevin Magel añadió, no necesitas decir eso sobre ti mismo, deja que otra gente lo haga. Es irrespetuoso con todos los grandes jugadores que estaban antes de ti. Mientras tanto, en una vieja entrevista de Michael Jordan, el jugador reconocido por todos como el mejor hasta ahora, salió a la luz en las redes sociales. En ella, Jordan rechazaba catalogarse como el mejor, al contrario que LeBron. Todo el mundo dice que lo soy, pero nunca tuve la oportunidad de competir contra otras leyendas que jugaron antes que yo. Así que cuando lo escucho, simplemente me encojo. El propio compañero de Jordan, Scottie Pippen, apostó que Michael Jordan nunca, nunca ha dicho que sea el mejor de todos los tiempos. Jamás lo he escuchado decir eso. Cuando le hago esa pregunta o cuando alguien en nuestro círculo le hace esa pregunta, él solamente sonríe y dice, cambiemos de tema. Lo cual es verdad, si no cuentas el hecho de que lo puso en sus malditas zapatillas. Mira el talón de cualquier par de Air Jordans, números 12, donde aparece escrito, inspiradas por el mejor jugador de la historia. Y no me vengan con que Nike o Tinker Hatfield se la colaron. Pero todo está bien, en serio, el debate es más divertido si ellos mismos están involucrados. Deja que cada uno se venda a sí mismo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que realmente estamos valorando para determinar quién es el mejor? Tenemos que ponernos de acuerdo en esto, ¿ok? Como Jordan dice, la mayoría de jugadores que entrarían en la conversación, nunca pudieron competir entre ellos. Que quizás sería la mejor manera de ver quién gana. Así que nadie realmente puede decir si la prolífica anotación de Will Chamberlain o las asistencias de Magic Johnson hacían uno mejor que el otro. Todo depende de lo que tú personalmente valores más. ¿Quién es el mejor? Elegimos al mejor en función de quien nos hace disfrutar más jugando. En mi caso sería entonces Michael Jordan. Ok, hablemos de los campeonatos. Si nos fuéramos por el criterio de los anillos, entonces sería Bill Russell con sus 11 anillos. El mejor jugador de la historia. Pero para los que valoran los campeonatos, tengo que decirles que Michael Jordan también es el mejor por sus 6 anillos sin perder ninguna final. ¿Entienden lo complejo de esto? Así que Russell ganó más anillos pero había menos equipos por aquel entonces. Y Jordan no perdió ninguna final, pero no llegó a enfrentarse a Abdul Yabbar y a Ola Yuwan. Y sus rivales eran inferiores. ¿O era él quien los hacía parecer inferiores? ¿Quién puede decirme esto? Las declaraciones de LeBron son instructivas, sobre todo para mostrar qué es lo que nos excita al hablar de este deporte. Los Golden State Warriors acabaron la temporada 2015-2016 con un récord de 73 victorias y tan solo 9 derrotas. El mejor de todos los tiempos, superando el 72-10 de los Bulls de Jordan. Stephen Curry consiguió ese año el primer MVP votado de manera unánime y empezaron ganando 3-1 las finales contra los Cavaliers. Un resultado que nunca nadie había remontado, pero entonces llegó LeBron junto a Kyrie Irving e hizo 3 de los mejores partidos de la historia. Y consiguió el anillo en el séptimo partido, protagonizando un tapón en carrera que es de las mejores acciones defensivas de la historia. Eso es una historia impresionante, digna del mejor de todos los tiempos. Y eso es todo lo que LeBron estaba intentando decir. Durante las tres últimas décadas, nos ha martillado con las historias de Jordan. Cualquier fan del baloncesto te lo dirá. Su tiro ganador en la universidad en North Carolina, los 63 puntos contra los Celtics, el MVP y mejor jugador defensivo el mismo año, superar a los Bad Boys Pistons, los tres títulos consecutivos, su retirada y otros tres títulos consecutivos, el tiro contra él, el tiro contra Russell. La historia de Michael Jordan es bien conocida y ha marcado el estándar a la hora de valorar a los mejores. Pero muchos que han crecido con esta historia son protectores de ella. Que Pippen defienda la historia de Jordan no es una sorpresa, porque su historia también. Jordan es también la primera megaestrella moderna de la NBA, donde grandes corporaciones han dictado la historia. Por ese motivo, no estamos tan familiarizados con la carrera de Oscar Robertson, porque Adidas no estaba gastando millones de dólares en que su historia se escuchase como Nike hizo con Jordan. Así que no es ningún accidente que LeBron sea el primer candidato real a quitarle el trono a Jordan. La misma máquina que manufacturó la historia de Jordan lleva haciéndolo con la de LeBron desde que tenía 16 años. Que LeBron haya igualado y superado las expectativas tanto dentro como fuera de la cancha, hacen que su candidatura a ser el mejor de la historia sea más fuerte aún. Su historia es diferente a la de Michael Jordan, pero sigue siendo una historia increíble. En esta reflexión que te acabo de hacer, quiero que seas tú el que saques la conclusión respecto a todo lo que vimos aquí. Quiero que seas tú el que me digas cuál es el mejor jugador de la historia. Si Michael Jordan, si LeBron James o si hay alguien mejor que ellos. Por favor, déjame tu comentario, dale like y comparte este video. Activa la campana de notificaciones y nos vemos en el siguiente video en esto que se llama Julio en la calle.